La ciudad federativa corresponde enormemente creciente a Veracruz, Oaxaca, Chihuahua, Chiapas, Jalisco, Guerrero, Estado de México, Michoacán, Guanajuato y Sonora. Notor es que nuestro estado ocupa el tercer lugar. La carretera 45 es una de las ruas más importantes del norte del país, haciendo posible el tráfico, transporte y comercio de productos y subproductos de origen agrícola, pesquero, forestal, minero y de nuevo también pecuario, desde la frontera de Ciudad Juárez, Chihuahua, Pasoteca hasta el cuarto de Mazatlán, Chinaloa, sirviendo a los estados del corredor económico del norte, que se integran por los estados de Chinaloa, Nayarit, Durango, Zacatecas, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tafoblipas. La provisión de redes de infraestructura física, particularmente carreteras, representa uno de los factores indispensables para el desarrollo de la actividad productiva, a fin de crear una mayor conexión del territorio nacional y crear juntas óptimas y modelación logística, y por consecuencia, generando derrama económica en las ciudades, poblados y comunidades por las que pasan. En las condiciones en las que se encuentra actualmente la carretera 45, resulta complicado desplazarse, tanto para los camiones de carga como a los vehículos particulares, debido a las dimensiones, la angustia de los carriles, las curvas tan pronunciadas, así como el evidente deterioro del asfalto, lo que ha provocado lamentablemente accidentes o pérdidas de vidas humanas. Es de estar a hacer mención que esta ruta no cuenta con casetas de peaje, por lo que el número de usuarios es alto.